¿Favoricen algo ustedes la oferta de un nuevo protocolo de comercialización de animales para engordes del Uruguay? En realidad nosotros y puntualmente nuestra empresa tiene una experiencia enorme porque nosotros nacimos como creadores en la Mesopotamia hace 60 años y mi padre y yo en mis primeros años hicimos mucha importación de invernales y de reproductores desde Uruguay El mercado uruguayo se nivela enseguida con el argentino donde entran operadores importantes automáticamente copian los precios y no hay una diferencia hoy en la invernada importante porque hay gastos hay predespachos hay fronteras hay despachos de aduanas hay permisos de cenaza es fácil importar pero lleva a través de ese gasto que en aquellos años llegamos a tener distorsiones que por ahí hablábamos de un 30% entonces todo lo que cubría hoy hoy ya la situación no es la misma creo que es bueno que los países se busquen un vaso comunicante tengo mis reservas para con Paraguay y lo digo con todo el respeto que la ganadería de Paraguay me merece creo que la argentina debe mantener una frontera con doble guarda sanitaria porque no es la misma condición que la de Uruguay yo en Uruguay creo francamente que podamos tener casi un puente de libre acceso en ida y vuelta creo que con Paraguay hay que ir más despacio pero sería muy beneficioso en el caso de la carne como también se denunció es un poco lo mismo o sea los volúmenes de excedentes de corte de exportación uruguayos primero lo comen los uruguayos y bueno la verdad asistados se trajeron siempre más formalmente o sea por el puente porque como dicen por arriba o por abajo el puente pero la realidad es que creo que no hace la oferta total acá la solución y lo real nuestro es aprovechar esta afra buena climática aprovechar los terneros extra y ponerle más kilos dejémonos tenemos que dejar de producir ese ternero que apenas orilla los 300 kilos y claro y ese es un proyecto de toda la cadena que nos cansamos de decirlo pero hay que y creo que este gobierno que parece permeable que ha puesto equipos técnicos que son que tienen pensamientos muy afines en términos de vuelta vuelta diario bueno empezar a generar condiciones para que nos sirva a todos hasta hacer más que kilos 50 kilos más en cada ternero en cada novillito se solucionan todo el problema de la ganadería argentina en términos de oferta y bueno es lo que tenemos que tratar de hacer bueno ya ese lado apunta a la famosa cuota 481 fue el tema suyo en esta reunión este hábleme brevemente de las expectativas que esto genera dentro de la economía nacional la expectativa es muy importante es un ingreso de divisa genuino es agregado de valor real porque es carne de alta calidad con agregado intensivo con transformación de cereales y subproductos con mano de obra industrial calificada con desposte con una cantidad de eslabones que se movilizan que esta caja que se pone en Europa tenga ya de por sí una actividad económica fuerte que la respalda y el precio internacional es de los más altos del mundo porque la carna argentina tiene los valores más altos del mundo en Europa y esta cuota por su beneficio de no pagar al arancel queda en el escalonamiento más alto va a ser gradual hay que competir es una cuota que no está asignada a la argentina participamos cinco países y bueno habrá que pelear repítelo a los cinco países que participan en un conflicto con Estados Unidos de Europa de la Unión Europea con Estados Unidos pero luego se abre y hoy están participando Estados Unidos Uruguay Argentina Australia Nueva Zelanda en forma activa Canadá también pero Canadá tiene un convenio bilateral diferente con lo cual es poco el volumen que hace y Sudáfrica hasta ahí a la vuelta entre que no entra lo cierto que el volumen de 48.000 toneladas es a repartir no con asignación sino a medida que se va abasteciendo cuando se termina se terminó con lo cual hay que hacerse un lugar nosotros fuimos el último en entrar a la cuota de los cinco pero bueno la buena recepción de los importadores alemanes y holandeses nos dice que cada contenedor que llega dice dame más de esto y bueno eso es un incentivo enorme que se tiene que trasladar en producción y se tiene que trasladar de alguna manera en precio esto que decimos ¿por qué? porque estamos acá en la ropa porque uno ve la inversión de esta gente de esta familia ve lo que lo que lo que apuesta y bueno esto tiene que tener un futuro cierto venimos de años de grandes incertidumbres grandes frustraciones pero esperemos que sea un camino diferente con esta concuenta ¿no? sin duda estamos en plena zona de cría estamos en el corazón de la cría de la cuenca del salado ¿en qué beneficia esta resolución la 481 al creador propiamente dicho? creemos que tiene un efecto totalmente virtuoso y que suma y se está viendo ya en estos primeros meses la materia prima original para hacer un ternero un oye de consumo interno es un ternero que va entre 150 y 220 kilos esta cuota para hacerla bien necesitamos ingresar con un ternero de sobre año con con ovillito joven que esté entre 270 y 320 y 330 kilobras o sea que necesitamos un ternero recriado la cuenca en particular tiene una capacidad de recría enorme que no está explotada en el creador porque era lógico porque el producto recriado perdía valor por kilo con lo cual al creador no le era conveniente tenía seis meses más el ternero en el campo le metía 40 o 50 kilos y valía lo mismo bueno esto hace que la historia cambie y que creo que para el creador puede generar un programa de hecho nosotros como empresa lo estamos haciendo con unos creadores afines de escalonamiento es decir bueno la cabeza de parisión la engordo para el consumo la media de parisión la vendo porque presupuestariamente necesito vender para cubrir el gasto y por ahí la media y la media cola la recrío y bueno la convierto en materia prima 481 para la primavera siguiente ¿por qué? porque a su vez vivimos en la charla un poco lo expresamos que creemos que la 481 va a tener fuerte presencia en primavera o verano para no exponerse a llegar tarde a Europa en esto del cupo entonces un tanero requerido en el que ingresa la 481 en un filo en octubre en noviembre en diciembre es un novillo gordo de verano y salida de verano que tendría que ser muy bien procesado y comercializado por la industria me creería un montón más conversando con ustedes tan claro como de costumbre están empezando a comer lo invito a que vayamos a degustar las carnes del arroz lo mismo digo vamos por el asado gracias luego de un breve corte continuamos desde la ropa conversando con el doctor Fernando Luchanz 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 Luchanz